Hoy estamos con Jorge Pardo, músico peruano, compositor, que conocemos hace muchísimos años y que tiene una trayectoria impecable. Es una de las voces más hermosas que tiene el Perú, según yo, y según muchos también, por supuesto. Soy gran fan y gran amiga de Jorge Pardo y es por ello que siempre en el programa En Sonidos del Mundo será un invitado de lujo. Y sobre todo si tiene un nuevo disco y se llama Coimbre. Vamos a explorar esa música, por supuesto peruana, con un sabor afro buenísimo. Está extraordinario y lo quiero compartir con ustedes aquí en Sonidos del Mundo. Eso es. Jorge Pardo del Perú, ¿qué significa Coimbre? Coimbre significa swing, flow, buen gusto. Es un nombre que encontré en el internet. Lo había escuchado en la voz de algunos cantantes o músicos criollos, sobre todo los afroperuanos. Hablaban del Coimbre, esa canción tiene Coimbre. Oye, tiene Coimbre esa voz. Es como el punto de equilibrio, como que tiene swing, como que wow, tiene Coimbre. Y este es el Coimbre del Perú, el Coimbre de alguna forma de la música tradicional de la costa. Con una guitarra extraordinaria de Rey Soto, compañero de vuelo ahora, de viajes. Hay grandes invitados también, internacionales y nacionales. Está Eduard Pérez en el contrabajo, Gerardo Manrique en la guitarra eléctrica. De nacionales está Mario Cuba, el mismo Cotito, Francisco Aya, Ricardo Ponciano en los cornos. Porque en un momento el disco a mí me preguntaba, ¿no? A usar metales. A mí me encanta Miles y esa onda de trompeta con Flueger, ¿no? Pero me parece que el corno, con el corno encontré un sonido mucho más cinematográfico, si se quiere decir. Interesante, se me hizo ocurrir. Sí, y le da unos ambientes y le da una sonoridad especial que solo el corno tiene, ¿no? Por eso fue un gran aporte el de Ponciano. Hemos usado sintetizadores, por ejemplo, con Amadeo Gaviria, que es coleccionista de artefactos antiguos de los 70's, ¿no? Tiene esos pianos que usaba Rick Wakeman, esos sintetizadores, esos filtros. Todo eso se ha usado y creo que le ha dado también un estatus a la música diferente, ¿no? ¿Cuántos temas hay en el disco? En el disco tenemos nueve temas. Nueve temas. Nueve temas. El 80% me decías, fuera de cámaras, que es música afroperuana. Sí, el 80% es música afroperuana porque creo que el Coimbre del Perú está ahí intrínseco, ¿no? No, esto es fuerte además. Sí, no, pero he aprendido, he aprendido también a interpretar y a sacar un poco esa sangre en el canto negro, ¿no? El tamalito, todo el mundo lo ha escuchado en el ritmo de panalivio. Y a nosotros se nos ocurrió hacerlo en festejo. Pero como el festejo es un ritmo alegre y rápido, quisimos hacer un festejo lento. Y le dio una atmósfera interesantísimo al tema. Hay una parte en el medio del tamalito, esa parte que está en menores, lo hicimos en mayores. O sea, creo que de alguna forma también revoluciona un poco la manera tradicional de escuchar esta música, pero para nada ha perdido la esencia, que creo que es lo más importante. Que me hable de frente, que me hable a la cara, que me hable de frente. Que me hable a la cara, que me hable a la cara, que me hable de frente. No, no, no. No, no, no. No me hagas un desaire, que traigo bondades a las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana. Ay, si, de la mañana 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Estaba lista y se me ocurrió mandarla al Festival de Viña del Mar. Y para sorpresa mía logramos ganar el festival, lo cual me comenzó a hacer viajar un poco por otros países. Me cobijo en tus sueños, alimentas mi fe, eres mi despertar. Bueno, luego de Viña del Mar comienzan a suceder cosas muy interesantes porque comienzo a viajar a otros países. Y en el 2006 nomino a Mejor Canción Rock también, junto a Gustavo Cerati. Ya sé cómo es morir, cada noche es así. Ya no me verás, el día no vuelve a empezar. Las horas no te van a recetar. Lo que vives hoy solo dura, hoy no va. Lo cual me hace despertar de que un rockero en los Grammys era como un rockero peruano, digamos, en los Grammys era como una hormiga en la jungla, ¿no? O sea, imagínate tú que con mucho mérito llegas ahí, pero al lado de artistas muy grandes la competencia era un poco injusta, ¿no? Un poco difícil, pero me di cuenta de que cuando haces la música peruana comienzas a ser uno de los pocos en el mundo que hace esta música y ahí me inspiré, me inspiré mucho e hice un disco que se llama Música Tradicional Peruana. Cuando tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días Vivirás en mi alegría y mi tristeza Reinarás en el altar del alma mía Al partir me dejarás tus agonías Y en la casa que sin ti quedo muy triste Nadie ocupa en el lugar que tú tenías Porque se murió el amor cuando te fuiste Que fue un homenaje a Arturo Zambocabero y Óscar Avilés que para suerte mía también y sorpresa mía nomina al Grammy del 2011 a mejor álbum folclórico Y eso para mí fue muy especial, ¿no? Llevar a la música peruana a una vitrina internacional como esa Poner el nombre ahí, el nombre de Óscar Avilés, el nombre de Cabero Eso me marcó más porque nunca comencé a viajar tanto con la música como con la música peruana Y de ahí abrí como una ventana que me permitió seguir avanzando En algún momento llegué a Tenores de Sonidos del Mundo En donde también se me dio la oportunidad de interpretar canciones del repertorio peruano Involucrarme un poco más con este género Pero ya a un nivel profesional de escenario, de público De salir por las calles y ver tu nombre en las vallas de la publicidad A tocar además con una orquesta de 50 músicos en escena Con gente que sale a zapatear como Toño Viches ¡Uf! Entonces siguiendo esa ruta, ya dejando lo tradicional Hice un disco que se llamó Afrodélico Porque a mí siempre me gustó el funk, me gustó el blues, el soul, el bossa nova Y interpretar versiones de la música afroperuana en esta estética También era algo divertido, ¿no? En ese disco no se propuso para nada modificar nada de la música peruana Ni hacer fusión, ni nada Simplemente eran versiones alucinógenas de Inga, de Valentín, de Se me van los pies Pero con los arreglos de Eduard Pérez Un extraordinario músico de jazz muy influyente en Nueva York ¡Ese negro es de acarita! ¡Ay, la mente! ¡Ay, la ponde! ¡Ay, la ponde! ¿Y con cuál tema podemos abrir? Yo tengo una idea, pero es un poquito curiosa, porque es el único tema donde Jorge no canta. Él toca la armónica, pero creo que es algo interesante y curioso, que si no sabían que Jorge Pardo tocaba la armónica, aquí lo van a ver. El tema se llama Eurritmia y estamos con Jorge Pardo presentando su disco Coimbre en Sonidos del Mundo. ¡Ay, la ponde! 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 La ponde! La ponde! ¡Ay, la ponde! ¡Ay, la ponde! ¡Ay, la ponde! Y la ponde! ¡Ay, la ponde! ¡Ay, la ponde! ¡Ay, la ponde! ¡Ay, la ponde! La ponde! ¡Ay, la ponde! Tiene mucho de robar, adelantar, retrasar, ¿no? Ese dinamismo se aprende con los años, se aprende conociendo en los callejones la verdadera esencia, en el callejón del buque, estar en el Tipuani o dentro de los centros culturales, estar en la casa de Pepe Villalobos, ¿no? Vivirla. Sí, vivir la música. Claro, tener ese roce. Qué pena que quizás no conociste a Chabuca, ¿no? Pero tenemos en el disco una canción. La adolescencia La adolescencia La adolescencia La adolescencia Escogí ese arar en el mar porque me parece que de todas las canciones de Chabuca Granda es la que se asemeja más a una obra de arte. Y hemos hecho un videoclip de ese arar en el mar en el desierto de Paracas justamente tratando de darle esa estética completamente diferente a los videos de la música peruana. Yo quería que esto parezca que estuviese en Marte y salgo en el medio del desierto con unos audífonos escuchando la canción y me pongo a cantarla. Entonces ese arar en el mar le da a mi voz un estatus de cantar una obra, una pintura, entonces si tú escuchas la letra es muy difícil de entender la letra. Entonces yo llamo a la hija de Chabuca Granda, me comunico con ella. Teresa. Teresa. Y me da una explicación que no me esperaba. Me dice que ese arar en el mar significa algo que tiene que ver con ¿para qué te voy a decir si igual no me vas a hacer caso? Entonces me voló a otro lugar porque lo que yo pensaba, según lo que analizaba la letra, era esa añoranza que uno siente de adulto al recordar la adolescencia. Y que Teresa me explique algo tan, pero tan, es como que entendí que la música no solamente es lo que el autor de repente quiso escribir, sino la interpretación que uno le puede dar al arte. La adolescencia 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 Cuando ya se me olvide Habré olvidado Viviré adormecido, liberado No ha ansiado una respuesta Pues no habré preguntado No habré de perdonar ni habré ofendido Extrañaré la rumia de mis sueños Y la dulce molienda y la esperanza Ese constante hacer un alguien de algo Ese afán de castillos en el aire Extrañaré la rumia de mis sueños Y la dulce molienda y la esperanza Ese constante hacer un alguien de algo Ese afán de castillos en el aire Ese arar en el mar de los ensueños Ese eterno soñar La adolescencia La adolescencia La adolescencia La adolescencia La adolescencia Extrañaré la rumia de mis sueños Y la dulce molienda y la esperanza Ese constante hacer un alguien de algo Ese afán de castillos en el aire Ese arar en el aire Ese arar en el mar de los ensueños Ese eterno soñar La adolescencia Ese eterno soñar La adolescencia La adolescencia La adolescencia La adolescencia La adolescencia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Lazo viviente de gotas Al compás del movimiento Elevas cada momento Entonces Coimbre de Jorge Pardo Es esta última producción Que lo tiene muy ocupado Porque supongo que el hecho de haber Realizado este disco Ya estás en la parte de la postproducción Es decir, ya ahorita estás En la parte de las redes De difundir ¿Cómo sale este disco de acá al mundo? Por las plataformas virtuales Yo creo que una manera de introducir Un disco a la sociedad Al mundo No puede ser En cuatro semanas Primero empecé presentando la carátula Después Comencé a anunciar Que iba a estar en las plataformas digitales Ya lo pueden encontrar en todo el mundo O sea, lo están comprando en Japón Lo están comprando en Italia Lo están comprando en Francia Tú eres el hombro en que está Digamos, en este caso Eres un músico que no tiene manager Que tú decides qué carátula va O sea, tengo 20% más de lo que gano Y ahorita me muero de ganas De escuchar la voz de Lucy Avilés Invitas a Lucy Y Lucy te dice ya No, ella es recontra bacán Ella es una amiga también Somos amigas Extrañable Y su dupla musical Willy Terry Es uno de mis también soportes En la música criolla Uno de los que siempre ha sacado la cara por mí Y una anécdota de la grabación Estaba grabando la parte de Borracho de amor Me quedé dormido Y además ahí entra como un sueño la canción El arreglo Willy le dice Lucita Borracha de amor No, Lucy Rendida de amor La protegió Entonces una dama como Lucy No puede estar cantando Que se quedó borracha de amor No, rendida Entonces estar cantando con la hija de Avilés Y además una señora cantante Que lleva la tradición en su voz Y el garbo presente en cada expresión Entonces para mí es un privilegio Contar con su presencia En esta canción Nuestro secreto De Félix Passache Jorge Pardo en Sonidos del Mundo Con su disco Coimbre Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Rendida de amor Me quede dormido Me quede dormida Y me quede dormida Y me quede dormida ¡Suscríbete al canal! Este secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que en tu pecho juntito el mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos rendida de amor Me quedé dormido Me quedé dormida Me quedé dormido Me quedé dormida 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 Me quedé dormida, me quedé dormida. Me quedé dormida. Jorge, este 2018 ha sido un año muy lindo para ti. No solamente has lanzado Coimbre, este disco hermoso, sino también has tenido la oportunidad de viajar y estar en lugares recónditos como Cerdeña. Y seguramente hiciste algo también por Europa y en el norte. Estuvimos en Italia, en Suiza y en París. La experiencia en Italia fue muy, muy linda porque no solamente era la primera vez que la música tradicional de la costa peruana llegaba a la isla, sino que el sitio es muy antiguo y se habla en sardo, no en italiano. Entonces todo un aire de la música sarda, world music, un festival con países como Macedonia, con músicos raros. Recibo la invitación para cantar en este festival. Hicimos una presentación en un bar de jazz y una presentación finalmente en el festival, propiamente dicho. Y de ahí, aprovechando que estaba en Europa, contacté en Suiza con gente que también estaba esperando que llegue por allá y se hizo algo también con el patrocinio de la Embajada de Suiza, a la cual estoy muy agradecido. También estoy agradecido al consulado peruano en Roma, que tuvo la gentileza también de estar presente. Y finalmente en París, en la Maisón de la América Latina. Entonces la experiencia muy grata, sobre todo porque es una emoción cantar nuestra música tan lejos y escuchar que gente que jamás la escuchó responde de esa manera. Muchísimas gracias, todo el amor de Perú para ustedes. Buenas noches. Vamos a escuchar ahora, se me van los pies para cerrar el programa. Y es una canción que merece una presentación, digamos una explicación, aunque es lindo escucharla nomás, pero es que Jorge la ha bailado. Y en el Gran Teatro Nacional con tenores, se me van los pies y claro, se le iban los pies de ver a Toño Vilches zapateando, él también quería, pero unas resbaladas así lindas, con movimientos bien atrevidos. Y no nos podemos olvidar de que es una canción de Juan Medrano Cotito, Cotito más de un ícono, si se quiere, de la percusión o del cajón peruano. Yo creo que él está trascendiendo hasta en una iconografía, porque pensar en Cotito es pensar en esa postura que él tiene ya. Entonces es como un arquetipo, una imagen del percusionista africano en el transcurso de la humanidad. Me parece alucinante. Y bueno, él ha dicho palabras muy lindas en el disco, en el sentido de que más allá de la letra, en las improvisaciones, dice cosas como libérate. Sí, sí. Me parece un aporte genial. Esta versión tiene la percusión de Tico Benavides en la parte del solo, pero Cotito también grabó cajones encima. Por eso es que tú sientes ahí una dinámica de percusiones que no estás acostumbrado a escuchar en un festejo, ¿no? Bueno, ya saben, Jorge Pardo tiene este disco Coimbre que ya salió y está a la venta en todas las tiendas, en todos lados. Y en el resto del mundo, que también nos ven... La página web es afrodélico.com Afrodélico.com Y en las redes está Jorge Pardo, en el Instagram también está jorgepardooficial. Así que ahí se enteran también todos los pasos y todas las cosas que vamos a ir haciendo. Se me van los pies, Jorge Pardo, y con eso cerramos Sonidos del Mundo. Se me van los pies, Jorge Pardo, y con eso cerramos Sonidos del Mundo. Sonidos del Mundo. Se me van los pies, Jorge Pardo, y con eso cerramos Sonidos del Mundo. Mira que se me va a lo que, que se me va a lo que, mira que se me va a lo que, se me va a lo que. Mira que se me va a lo que, la cintura en la cadera y los hombros también, la cintura en la cadera y los hombros. Mira que se me va a lo que, que se me va a lo que. mira que se me va a lo que, se me va a lo que se me va a lo que ¡Vamos allá! ¡Conversa! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Vamos allá! 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 Se me va lo bien. Se me va lo bien. Con la alegría, con la ilusión, con la esperanza en el corazón. Se me va lo bien.